Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mi lado ya estaba llamándome Muestra el mar camino que yo voy Tú, tú eres Alemán y yo soy yo, ¿dónde estás? Me voy acercando y voy armando el plan Solo que ambas a lucia, se la abuso Ya, ya me está casando más de la noche